Muy buenas, damas y caballeros y bienvenidos a One More Time, Matt Morra, CinemaScomics, jueves, ya sé que me iba a cortar el pelo, pero es que me lo corto por la tarde, por lo tanto hasta el viernes, y coño, estamos grabando a miércoles, o sea, en riguroso directo, como diría el grupo. Y seguimos esperando la caída del agua. Seguimos esperando a Noe, Russell Crowe, seguimos esperándolo, y mientras tanto vamos a hablar sobre Daredevil, temporada 3, System 3. Primero, ya ha salido el primer teaser, segundo, han dado una posible fecha de estreno. Que han corroborado en casi todos lados, yo todavía no estoy muy seguro. Pero vamos a lo mismo, es una fecha que puede o no puede ser, la última vez, la primera temporada se estrenó en noviembre. Así es. La cosa que yo creo que Netflix no quiere competir con el tema del cine que se viene en noviembre y diciembre, hay mucho título friki, muy friki, que va desde Harry Potter hasta Aquaman, Alita, Bumblebee, entonces también tiene muchos proyectos Netflix, y el caso es que puede salir el 19 de octubre. A nosotros nos viene de perlas porque es una semana después de Pilar, así que unos días después de Pilar, así perfecto. Sí, pues estaremos muertos. Perfecto, o sea, están muertos, pero nos recuperamos con un hombre cuya vida es peor que la nuestra siempre. Y la información viene de una cuenta oficial de Netflix que es de países estos árabes, Que le ha puesto... Sí, sí, algún tipo de... básicamente no es una filtración real, es un... pues... La cuenta la ha puesto, la ha escrito, y como... y hay gente que sabe quién es el... Musulmo árabe, ¿no? Sí, es una cuenta que ha marcado una fecha para el estreno. Y al traducirlo, pues, sale 19 de octubre. Y como son lugares que realmente van a un ritmo muy diferente de lo nuestro... No, es un ritmo muy diferente. Y probablemente tengas información un poco igual... más suelta, la tienen menos retenida o... Igual pensaban que igual no habían hablado entre departamentos y simplemente la han publicado pensando que ya se habían publicado en todos los lados y resulta que no. El caso es que es cuestión de tiempo, sacaron un teaser, van a sacar un tráiler en nada después del teaser, es el modus operandi de Netflix, es un tráiler la semana que viene o a finales de esta, donde pongan la fecha. Y será el 19 de octubre probablemente, pero hasta entonces... Sí, y veremos algo más, sobre todo para dónde va la temporada, que les ha encantado repetir, 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 por el game, por el game, por el game. Y la única vista realmente de la temporada que había es que ha aparecido el traje negro otra vez, el original, que puede ser debido a muchas cosas, que no lleva el traje rojo o puede ser debido a muchas personas, o lo mejor mismo hay que Matt Murdock, que está Missing Action. No, no digas la escena por secretos de Iron Fist, porque yo no he terminado, o sea, yo no he empezado la serie, y me gustaría no... es que han dicho todo el mundo que la... la escena por secretos es la hostia, entonces, si veo que la serie es una puta mierda, me veré la escena por secretos. Que aún no ha acabado la escena por secretos, aún ha llevado el último capítulo. Lo digo por eso, que está todo el mundo hablando de eso, y yo aún no he empezado. He estado viendo estos días la Catedral del Mar, porque me flipó el libro en su día, cuando era un adolescente, no está mal la serie por secretos de adaptación, pero digo, voy a esperar ahora, y ahora me quiero ver, la película está de Next Gen, que la empecé ayer, está muy bien la animación, la historia me parece una muy simple, la animación es brutal. No me había dado, dije, es muy lineal, es muy simple, no hay cambios, no hay realmente... ¿Qué es el estudio? Tengo que mirarlo. Me flipa, ¿eh? Son un par de estudios chinos, según indicaron, Vau, Vap y Aladín, son chinos, según estudiaron, un par de... unos de otros suscriptores fueron marcando como que eran chinos, yo no los haya, yo creo que uno de ellos sea además indio, pero... Pues ojalá Netflix tire por ahí, ¿eh? Porque esta es la línea buena, ¿eh? Esta es la línea correcta. Creo que lo dije, me recordaba mucho a... en cuanto a los humanos, a cosas como los increíbles, a estos... Sí, de forma... Sí, 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 sí. De diseños. Y luego un poquito de Big Hero 6 se ha metido con calzador. Sí, y me gustaron los robots. Está muy divertido, con la voz de Homer en español. Son huevos, además. Son putos huevos. Está guay, está guay. Entonces, bueno, en cuanto a... en cuanto a Daredevil, yo... No sé si es que, porque ha tardado tanto en llegar, que... Llego con menos Heidel que yo esperaba. Para mí es uno de mis superiores favoritos y... Y... Y no sé si es por el terror de que hayan vendido la idea de Bornagen tan pronto o porque... O porque estoy un poco desconectado de ese mundillo de la televisión, que llevo sin expectativas, tío. Casi mejor, ¿eh? Porque luego me llevo la sorpresa. Yo justo todo lo contrario, o sea, Daredevil esperando muchísimo tiempo. Pero desde que terminó defensores, ese momento final en el túnel, que se hundía al edificio de los que despría todo. Esa aparición en las monjas. Yo sí que quiero y espero que haya explicaciones dentro de esa temporada de cómo acabó, porque acabó. Y dónde está, ¿dónde está Electra? Por ejemplo, es la típica pregunta que puedo tener. Pero más es por qué no se ha dejado ver, por qué vuelve al traje negro. Por qué sigue Madmur desapareciendo. ¿Para dónde va a ir? Y a ver cómo presentará Bullseye, porque... Y otros detalles... Es un personaje casi muy mal tratado en audiovisual, ¿eh? No cantar, cantar que sí es Bornagen, es Bornagen, es Bornagen, pues para que sea Bornagen tendrías tener una Karen Page caída muy en desgracia. Tendrías que tener un Daredevil muy alto al que le hagan caer y ya no. O sea, Daredevil no está alto al final de la... Defensores porque... No, está hundido en la mierda, literalmente. O sea, es por lo contrario. O sea, para crear un Bornagen, no. Sobre todo porque Bornagen es la destrucción de un personaje por medio de otro. Alguien destruye la vida completamente de Madmur, lo hunde en la mierda, vuelve Vincent D'Onofre, vuelve Kingpin. O vale, o sea, se podría hacer... Ya, pero van a meter a Bullseye. ¿Qué va a funcionar? Como si fuera el nuke de Bornagen. O tenemos un Bornagen de título. Un engembro de Bornagen. O un... Se va a ser un Bornagen más de título que de contenido. ¡Hala, macho! Que ese cómic se vende solo. O sea, que tú pones cualquier... En cualquier lista que hagan en Google de estas de... Los cinco cómics que tienes que leer antes de morir. En todos está Bornagen. O sea, que no tiene que venderse ese cómic. A ver, Bornagen, desde que el señor Miller escribió a que la serie escribió a que esa saga... Las dos sagas, la primera es la de Bornagen, realmente la segunda ya es la de Patriot y todo esto. Estamos hablando de que se le ha llamado la Biblia. Punto. Sí, joder. La Biblia de los superhéroes. Pues yo te digo que no tiene que ponerle Bornagen a la serie para vender el puto com. Que es que se vende solo. Sí, pero ¿qué es lo que te digo? Watchmen y ese se venden solo. Sí, pero tú pones... Igual que el Pendeca. Pero tú pones Bornagen y automáticamente va a estar un montón de aficionados esperando ahí para ver por qué van a querer verla. Hombre, habrá un montón de aficionados esperando a ver la mierda que han hecho. Porque sí, estamos siempre las mismas. Y me fío de esta producción, ¿eh? Yo te digo, a ver, hace ya unos años que he funcionado en la plena temporada de Dale Devil. Alguien me dijo, esto no tiene una mierda de fidelidad con Miller ni con Dale Devil. Así, aquel loco, aquel, ¿qué cosa? Era el momento aquel de decirle, o no has leído una mierda de Dale Devil. O no lo has leído bien. O no te gusta Dale Devil. O es que igual no tiene compresión lectora. Porque es que realmente tiene esos puntos. El problema es que aquí, a pesar de que el hecho de que puedan conseguir puntos, porque puedan coger escenas, puedan coger un montón de cosas, sí. Pero que las cojan... Yo estoy contigo, mira. A mí coger material de Bornagen me parece bien. O sea, luego para incrustarlo en la historia, está justificado y sirve para un propósito para la trama, me parece perfecto. Pero vender la idea de Bornagen, me pasa como con Civil War, tío. No vendas la idea de Civil War. ¿Qué Civil War hubo? ¿Qué Civil War hubo? No, fue un Vengadores de sonidos. Pero si eran cinco Vengadores pegados entre ellos, que ya lo habían hecho en las películas anteriores. Por favor, no me jodan, no me mientas Civil War, coño, en un puto aeropuerto. Está la mierda. Bueno, pues total que el tratamiento que le den a Bornagen como historia para adaptarla. También hay mucha gente que ha dicho que suele volver al Diablo Guardián de Kevin Smith. Buah, ese sí que me gustaría. Pero volvemos a lo mismo, el Diablo Guardián tiene un... Pero le falta una chica. Te falta el momento... El momento Karen. Durante de esa saga, tampoco puedes hacerlo. Es que no, 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 desde luego. Puedes coger cosas, porque llegas a presentar a Bullseye, pues puedes coger cosas y tal, alguna idea. No, sabes que si llegan al momento más álgido de toda la época de esta saga de Kevin Smith, se van a encontrar con un punto que es que van a destruir algo que luego pueden utilizar en otras, algo que le han dado muchísima importancia. Ese es el mayor miedo que tengo yo. En el universo de Netflix. Pero ¿cuánto queda de estas series de Netflix de Marvel? No, mucho. Ah. Es que o lo vemos ahora o igual no lo vemos ya nunca. Es cierto, es cierto, pero yo prefiero no verlo nunca a verlo mal. Así de simple. No sé, ya no tengo fe de que algún día veremos el Caballero en Luna. En Disney Play lo vas a ver. Está Caballero en Luna, Caballero en Luna, con sus amigos de... Sus amigos del psiquiátrico, juegan al parchís. Ellos. Hola. Hola chicos. Voy a decir algo que es muy interesante para todo el mundo. A ver, a pesar de las actuales encarnaciones del Caballero en Luna que les encanta a otro mundo hablar de los psicológicos, el Caballero en Luna no fue creado así. O sea, yo soy de los que siguen mi cantando que volváis a Dujo Moments y a Bill Sinkiewicz y a toda esa época. Quiero que no se les iba tanto la vía porque últimamente los últimos cuatro tomos del Caballero en Luna se han pasado de loco. Son todo putos psiquiátricos. Se han pasado de loco, eh. A ver, a ver, ¿a ti te gusta el Marvel actual como está yendo? El Marvel actual tiene algunas cosas que me gustan otras. Oye, un respeto que está hablando J que es mayor. A mí la Marvel de actual Marvel Comics me parece que se está preparando para grandes cambios. ¿Te gusta dar débil? Ya está. ¿Qué me ha respondido? Es que el Charizard Soul no me va. Claro. Y de hecho puedo decir que ahora tiramos. ¿Puedo donde dejo amistad? Ah, ahí. Perdón. Puedo decir que tiene algo mejor que ese momento del Kingpin alcalde y todo esto, por lo menos tiene algo de enjundia, pero es que sé cómo acaba ya me ha leído el final y es de esa saga y es horrible. Por cierto, en cuanto al Spider-Man PS4, ya que ha mencionado Kingpin, en cuanto al Spider-Man PS4, no voy a hacer review, ¿vale? Porque no me apetece. Pero vamos, que me parece un juego muy disfrutable para cualquier amante de los superhéroes de Marvel y de Spider-Man, pero la historia es un putotruño. O sea, puedes defendérmelo tantas veces como quieras, pero la historia es una mierda, MJ es una mierda y Miles Morales está metido con un cazaba y punto. Y es lo que hay. ¿A ti te ha gustado? Me parece bien. Es lo digo porque como en redes sociales lo dije. ¿Y cómo juego? Como juego es una pasada. ¿Sabes? Como videojuego es impresionante, es súper divertido. Yo pues ya te digo, me pasa el 90% del juego en 16 horas y se me han pasado voladas. Es súper adictivo y puedes hacer un montón de cosas. Y en Nueva York se produjo. Yo me había visto alguien que hizo una foto de Spider-Man en la tumba del tío. Sí, sí, sí. Se hizo viral eso. ¿Qué te salta un trofeo si vas ahí a hacer el mongolo? Sí. Pero eso, que la historia, la historia es una mierda. Me lo expliqué en la web, o sea, lo tenéis en la web por si queréis saber mi opinión de la historia o por qué opino así, ¿vale? Es lo que hago. Ya me jode ya, ya me jode. Porque me lleva una, me he quedado un poco insatisfecho, ¿sabes? Es como en plan, que bien me lo he pasado. Y qué pena, tío. Ay, 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 y justo te mira cuando más mola. También ya dices ese Spider-Man. Coño, parece que tienes una serie de parte. No sé si me vas a hacer más partes, eh. Al menos en Play 4 no harán más partes. Ya va al límite la Play con este juego. Estamos a punto de petar, así que ya está pidiendo la 5. Los hombres, la Play, ya sabes que en algún momento va a aparecer al nuevo modelo. Sí, ya tocará. Bueno, por lo que decíamos, 19 de octubre posiblemente sea la fecha para volver a ver a Daredevil en Netflix. Veremos un Daredevil desaparecido, un Matt Murdock. De hecho, vamos a ver un, ya se ha visto en el teaser, que va a ser más importante que él quiere ser el diablo y no Matt Murdock. Por eso suponemos que está desaparecido todos. Volaría que... Porque se le ha hundido todo. Y si dejó de ser Daredevil porque le hundía la vida y tuvo una vida de mierda como Matt Murdock después de la muerte de Electra. Volaría que... Después de que Electra se le muera otra vez, o le monte lo que sea, es que sea el diablo. Pero a tiempo completo puede ser una decisión extraña. Volaría que los dos primeros episodios no saliera, tío. O sea, hay una serie de Daredevil sin Daredevil. Hombre, yo te voy a decir algo. Después de ver los de que hay 10 episodios solo de Iron Fist, no los ha acabado. Si fueran capaces de hacer 10 episodios solo, concentrar de verdad todo. No, de Daredevil las dos salen muy bien paradas por el mix. Porque hay dos líneas muy grandes. Quizás en eso, ¿eh? Quizás en un mix entre una primera parte de Born Again y la segunda parte de Bullseye. Ay, amigo. Ay, me rozaría. Me rozaría mucho. Tu nivel de hype de 0 a 10. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Expectativas no es lo mismo que hype, ¿eh? Yo estoy, a ver, en un hype yo puedo estar sobre un 9, 9,5. Vale. Mis expectativas, desgraciadamente, después de tanto anunciar Born Again, es más desconfiado. En un cinquillo estamos, ahí. Pelado. Estoy desconfiado. O sea, tienes miedo. Sí. Miedo alto. Que no significa que no tenga ganas, pero que no tan, expectativas que tenemos son muy altas si lo hacen bien, porque lo han ido arrasando bien, pero sé que no es por ahí. Que no es así, que es, es, tienes ganas, tienes hype, pero tienes miedo. Es que sí. Y tienes unas expectativas raras, ¿por qué? Porque han vendido una idea que a ti no te gusta. No, no es que no me gusta, es que creo que no es el momento. Claro, lógico. Bueno, chicos, haz comentarios al respecto de qué esperan ustedes, ¿no? Sobre Dark Devil 3, ¿creéis que va a ser por Aken o no? ¿Os gustaría o no? Y demás mierdas que hemos estado hablando en este vídeo, ¿vale? Venga, ahí está, andadnos a la frente. Es de la espalda. Teo bien. Saludos para todos. Y recordad, un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Estaba esperando que lo acabaras tú, pero... Me has acabado de soltar la frase de Kimpink en el primer episodio de Daré, en serio. Así es. Final del primer episodio. Así es. Ya está, lo que hay. Lo que hay. ¡Ah! Yo no sé por qué estoy bailando.